Hoy, de primera mano, crece la crispación política en Argentina tras la muerte en circunstancias aún no precisadas del fiscal Alberto Nisman. El agente fiscal falleció un día antes de presentar ante el Congreso los elementos que comprometen a la Presidenta Argentina en el acto de encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA, el peor atentado en la historia del vecino país ocurrido en 1994. Para el gobierno se trató de un suicidio. Sin embargo, no hay indicios claros de que haya sido ese el móvil de la muerte. ¿Qué pasó con Nisman? ¿Y cómo afecta al gobierno argentino, local e internacionalmente? Entérese ahora, de primera mano. Bueno, al fin y al cabo, esta historia quedó como muerte dudosa. No se tienen demasiados elementos de un lado ni del otro. Obviamente, los sectores de oposición quieren catalogar este hecho como un homicidio y como presunto responsable o autor intelectual a la estructura del gobierno. Y por el otro lado, el gobierno pretende instalar el concepto de un suicidio. Andrés Catibelli está con nosotros. Él es un conocedor de la política internacional. Adrián, perdón. Está con nosotros y ya directamente te transferimos la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Bueno, efectivamente, si lo vemos en su contexto, es un hecho sumamente grave. En términos políticos, en términos jurídicos, en términos legales e institucionales, sobre todo. ¿Por qué? Supongamos, el miércoles pasado, este fiscal Alberto Nisman presentó acusación contra la presidenta de la República Argentina, el canciller Héctor Timerman, por firmar en el 2013 un acuerdo diplomático que le otorgaría impunidad a autoridades iraníes, pasadas y presentes, involucradas en el atentado de 1994 contra la AMIA, que costó 85 muertes y 300 heridos. Eso fue el miércoles pasado. Hoy hace exactamente una semana. El domingo, tan solo 4 o 5 días después, este hombre aparece muerto en su departamento. Imaginemos por un segundo que un fiscal de la Fiscalía General del Estado presenta un miércoles una acusación tan grave contra el presidente Horacio Cartes y que el domingo apareciera muerto en su residencia. Sin lugar a dudas, queda, pesa sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una sospecha demasiado grave. Más todavía si se considera que algunos estudios que se hicieron estos días darían la pauta de que es dudosa la supuesta comisión de suicidio por parte del fiscal. Es decir, no había pólvora en las manos. El fiscal le deja una nota a su empleada para que haga compras el lunes. ¿Por qué lo iba a hacer? Cuatro días antes presentó acusación contra la figura política más importante de su país. ¿Por qué habría de suicidarse? Y otra cosita, tenía programada una entrevista ese mismo día, lunes, con un periodista también. Con un periodista y tenía que concurrir al Congreso, a la Cámara de Diputados para exponer los motivos de su acusación. Presidente Luis María Argaña, estando Cuba en el poder, Oviedo en libertad, se le asesina, Argaña, el principal sospechoso directamente es el general Lino César Oviedo. Y por ahí genera toda una reacción y la salida de Cuba hace en aquel entonces. Y uno se hace ciertas preguntas, ¿por qué es necesaria? ¿Qué torpe va a hacer la presidenta argentina y su entorno de mandar matarle a este fiscal? Que no se descarta también, ¿verdad? Pero habría mucha torpeza en todo esto. No, yo creo, por eso decía que no hay pruebas en este momento como para incriminar a la presidenta. Pero también mencionaba eso, el fiscal Alberto Nisman abrió, desató fuerzas oscuras con su investigación, dentro del gobierno, dentro de los organismos de inteligencia o también con Irán mismo, que es un estado teocrático, sin ningún tipo de transparencia en su manejo ni interno ni externo. Entonces, tiene profundas consecuencias políticas. Evidentemente, yo no digo que vaya a haber un juicio político porque Argentina tiene un sistema político más consolidado que el nuestro, pero ella termina este año su periodo que va a ser el más difícil de su gestión y evidentemente esto la debilita políticamente de una manera tremenda. Haciendo ese análisis, perdón, haciendo ese análisis bajando un poco a lo que es la realidad política de la Argentina, bien vale hacer la analogía con lo que decía Dani con respecto a lo que sucedió con Argaña, también el momento político independientemente del magnicidio y todo lo que fue lo posterior a la muerte de Argaña y cómo se acomodaron las piezas políticas. En este caso estamos hablando de un año eminentemente electoral para la Argentina, donde el kirchnerismo quiere prevalecer tratando de ubicar algunas de sus figuras porque ya la presidenta no puede correr en elecciones. ¿Esto se puede tomar también como una contraofensiva quizá política o se está utilizando todo este contexto también para habilitar con mayor fuerza a Cristina o no se trata de una cuestión meramente electoralista? Yo no creo que tenga una conexión electoral por lo siguiente. Hay cierto paralelismo con el caso de Argaña, pero hay una gran diferencia. La gran diferencia es que hay un elemento internacional, un elemento externo que en el caso de Paraguay yo no entraba a jugar, que es el caso de Irán. Irán. Irán que es un país, como decía, una teocracia que está enfrentada con las potencias occidentales por el desarrollo de su plan nuclear, que estuvo como principal sospechoso de ese atentado de 1994 que jamás se dilucidó. Entonces hay un elemento que entra a tallar muy importante que no puede ser dejado de considerar en el sentido de si Irán tuvo o no algún grado de participación en esta muerte, por supuesto, tan llena de sospechas. Claro, totalmente, Adrián. Ahora, siempre está dentro de lo que es el análisis. Si la presidenta Cristina Fernández estaba negociando una cierta impunidad por el atentado a la AMIA con el gobierno de Irán, teniendo en cuenta que si le salvamos a estos dos, tres personajes, dos personajes involucrados aparentemente directamente en el atentado a la AMIA, en contrapartida podemos obtener petróleo. Y de repente la gente ligada a Irán comete este delito, directamente perjudica a la presidenta argentina, igualmente con quien está negociando justamente una salida a oscuras, ¿verdad, Adrián? También, lo que pasa es que en este caso, como digo, también estaban involucrados elementos de los servicios de inteligencia argentinos. Y también pasa una cosa, como pasa muchas veces en la mafia, no es el jefe el que da las órdenes muchas veces, sino sus peones, entre comillas, quienes creen interpretar los deseos del jefe y cometen actos irracionales que producen efectos devastadores en términos políticos. En todo caso, esta es una muerte que implica un antes y un después para el gobierno argentino, como, como, en Paraguay fue la muerte de Pablo Medina. La muerte de Pablo Medina es un antes y un después, porque antes de la muerte de Pablo Medina prácticamente no se hablaba de narcopolítica en Paraguay. Luego de su muerte sí se habla de narcopolítica. Entonces, es un efecto bisagra que va a tener consecuencias de aquí a 5 y a 10 años también en Argentina. Justamente, Dani hablaba... Obviamente, le tomó descolocada a la presidenta, porque ella públicamente no utilizó esta vez la cadena nacional para hacer sus interpretaciones o juzgar este hecho. Sí lo hizo a través de las redes sociales. Más adelante vamos a compartir lo que reflexionaba Cristina Fernández, haciendo toda una interpretación de la causa en sí, del atentado a la AMIA, donde ella asegura tener conocimiento vasto al respecto, ya como parlamentaria, incluso en sus conocimientos de derecho, diciendo que esto es similar a lo que ocurría años atrás, cuando también se descartaban algunas hipótesis o elementos probatorios para incriminar a entonces componentes del gobierno bajo el mismo ropaje del encubrimiento. ¿Querías decir algo? Sí, justamente Dani hablaba de una presunta torpeza de la presidenta Cristina Fernández en caso de que hayan mandado a matar a este fiscal, pero ¿qué hubiera pasado si es que la investigación continuaba también? ¿Podría haber sido mayor la crisis que habría tenido que enfrentar Cristina Fernández? Hoy en día un supuesto asesinato es mucho más difícil de probar y hay muchos elementos que quedan en la duda, pero el caso de Nisman estaba totalmente destinado o encaminado a resolverse aparentemente, Adrián. Bueno, no es tan sencillo por lo siguiente, Nisman obviamente tenía por objetivo probar que hubo un acuerdo para encubrir autoridades iraníes, pero había muchos plazos procesales todavía que cumplir y políticos como para suponer que en un plazo muy corto Cristina Fernández iba a sufrir el impacto de esa investigación, porque de todas formas a mediados de año hay internas, en octubre elecciones generales y en diciembre ella se va. Se va para siempre, ya no puede volver. No iba a cometer ese error tan estratégico desde el punto de vista político ella, esto circuló por otros canales, no creo, desde luego yo no creo que ella tenga una responsabilidad directa, sí tiene una responsabilidad en aclarar los hechos y ahí es donde falló, porque un estadista nunca de ninguna manera ante una crisis institucional de esta envergadura sienta su postura en Facebook. Bueno, vamos a hacer algo pedagógico también. La gente esperaba que ella salga públicamente como es costumbre, porque es una presidenta que habla muchísimo por todos lados. Claro, mínimo en cadena nacional, como lo hizo muchas veces. Ya vamos a compartir más adelante, quiero hacer algo pedagógico para que la gente del otro lado comprenda quién era el fiscal Alberto Nisman y qué tenía contra la presidenta argentina como elemento probatorio y cómo sostenía su acusación. Esto era lo que decía respecto a su investigación el fiscal Alberto Nisman. Mientras vivió Néstor Kirchner, porque este tema empieza a los dos meses de su muerte y no es casual, y después voy a explicar por qué, hubo, se rechazaron todos los reclamos de Irán y se le decía, señores, acudan por la vía normal, por la justicia, que era como tenía que ser, hubo un fuerte respaldo político, de eso dan cuenta el ex jefe de Aníbal Fernández, García Moritán y fundamentalmente Bielsa, que da un ejemplo clarísimo. Dice, recibimos varios pedidos, entre ellos un ofrecimiento de Irán, durante el gobierno de Néstor, de comprar trigo por 4 mil millones de dólares. A cambio querían que lo desinvolucriamos de la causa de AMIA. Esto es una cosa. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto al gobierno de Néstor, es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. Se han negociado con el Estado que han parado a los terroristas. Pero, espere, usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con los terroristas. El Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí está. Ese es el tenor de las acusaciones del fiscal Alberto Nisman, básicamente señalando que la presidenta argentina y su entorno transaron con el radicalismo, con los terroristas. Así es, porque en el contexto es el siguiente. Nunca hubo una resolución del caso del año 94 y en el 2013 lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es llegar a un acuerdo diplomático con Irán para que se le indague a las autoridades o ex autoridades iraníes en Teherán acerca de las acusaciones que se le formulaban en Argentina por el atentado de la AMIA. Mucha gente de la oposición le criticó en ese momento, hace dos años, a ella y al canciller Timerman, este acuerdo porque decían, ¿cómo Irán, que está involucrado en este caso, va a actuar de manera transparente en este caso? No tiene ninguna lógica y ese acuerdo es inválido, es absolutamente nocivo. Con posterioridad la Cámara Federal Argentina declara inconstitucional ese acuerdo. Y luego aparece esta acusación del fiscal diciendo al fiscal lo que lo hicieron era para que Irán beneficiara comercialmente a Argentina a través de eso, de compra de productos estratégicos para que Argentina también que vive en una situación de asfixia o de cierta relativa deterioro económico pudiera salir a flote. Ahora, ¿ese beneficio ya se concretó, Adrián, o sigue todavía pendiente de negociación en etapa de...? No porque, de hecho, se declaró inconstitucional el acuerdo y además las críticas en ese momento al canciller Timerman porque él es de origen judío. Sí. Entonces, les cuestionaron en el 2013 al propio canciller que tomara esta decisión. Yo me refiero a las negociaciones comerciales, al intercambio de petróleo, de importación, exportación... Pero es probable que Irán dijera, bueno, pero si no nos van a garantizar impunidad, ¿para qué les vamos a comprar nada? Muy bien. Bueno, quedó allí ese tema, Adrián. Quedó allí, o sea, nunca hubo ese intercambio realmente. Nunca, claro. Puede ser que en otra escala, pero no en la dimensión en la que el gobierno argentino seguramente pretendía. ¿Qué respondía Cristina Fernández ya un año atrás? Y esta vez, cuando el fiscal Alberto Nisman estaba vivo, sí lo hacía a través de cadena nacional. Eso vamos a hablar y vamos a mostrarles a ustedes después de la pausa. Ahora hacemos un breve corte comercial y regresamos con más de esto que ocurrió en Argentina y cuáles podrían ser sus repercusiones a nivel regional.